¿Qué pasa con el Deportivo Cuento? ¿Hay las ideas quizás de otros refuerzos de cara al inicio del torneo? Sí, si hay jugadores que sean mejor que los que nosotros tengamos, que nos ofrezcan o que el presidente pueda lograr conseguir, bienvenidos sean. Si son mejores, si están en un nivel inferior, con lo que estamos, estamos bien. ¿Qué otro tipo de cosas se puede destacar a esta pretemporada, profesor? Los trabajos. Lo más importante fue la convivencia, haber trabajado en lo mental, pero los trabajos físicos fueron muy importantes también. ¿Espera más amistosos en el camino para antes del inicio de la temporada? Sí, sí, vamos a jugar este fin de semana con un equipo de la Serie B, y el próximo con el Cuenca en la noche de ellos, y luego, bueno, tratar de buscarlo arriba de más. Sí, pero usted dijo que estaba de acuerdo o estaba contento con el plantel, pero si llega alguna incorporación, también se la puede recibir de alguna manera. Exacto, si llega alguna incorporación que nos venga a sumar y que sea mejor que lo que tenemos, pues, bienvenido sean. Juan Camilca, la H grande de la información.